hola qué tal amigos de youtube yo soy su amigo el profe jorge y en este nuevo vídeo hablaré de un tema del cual hace ya casi seis meses que no hablo y es cómo ganar dinero por internet la última vez que hablé de este tema fue sobre la página ad fly que es un acortador de enlaces con el que aún sigo recibiendo algunas ganancias y quiero decirles desde ahora que ganar dinero por internet es totalmente posible como lo he dicho antes requiere de mucha constancia y de trabajo duro ahora sí quiero contarles un nuevo servicio se llama shrink service punto it esta es una página de origen italiano que también es un acortador de enlaces pero lo más interesante es que tiene un cpm les explico antes de continuar un cpm es el costo por cada mil visitas es un es básicamente el valor que nos van a pagar bueno les cuento que el cpm de esta página es mucho más alto que el de ad fly el promedio del cpm de esta página es de 1.8 dólares por cada mil visitas si entramos acá a fly aquí estoy en mi perfil vemos que el cpm de ad fly es de 0.55 centavos de dólar por cada mil visitas lo que quiere decir es que básicamente esta página nos paga casi el triple o más del triple de lo que nos está pagando ad fly incluso hay días como por ejemplo el día de hoy vamos a ver que el cpm ha estado en 30 centavos de dólar en los enlaces que he publicado así que la página vamos a proceder a registrarnos para eso vamos acá y a cambiar el idioma a español se nos va a presentar en italiano les dejaré la página en la descripción de este vídeo con el enlace para que ustedes se registren en la página entonces acá donde dice regístrate vamos a darle clic allí y entonces acá tenemos la opción de registrarnos colocamos el nombre de usuario por ejemplo el profe jorge bueno ya estoy registrado sólo para hacer una prueba el profe jorge a bueno aquí es el nombre vamos a colocar el apellido vamos a colocarle pérez ejemplo esto es para el registro el email vamos a colocar el email vamos a colocar acá esto arroba hotmail.com continuamos y acá colocamos el nombre de usuario el profe un ejemplo si no está si no existe entonces vamos a continuar la contraseña acá colocamos la contraseña que queremos y le damos a aceptar para registrarnos luego de habernos registrado entonces vamos a proceder a entrar a la plataforma bueno aquí estoy ya he ingresado a mi cuenta en la plataforma acá arriba es donde vamos a colocar el enlace que queremos acortar y le damos en shrink para acortarlo bueno acá aparece en diferentes características dice que regístrate y convierte enlaces en dinero compártelo en las redes sociales youtube websites y otros sitios y gana por cada persona que visita tus enlaces acá tenemos acá vemos el saldo de mi cuenta vemos que es posible ganar dinero así que ustedes también pueden generar dinero utilizando esta plataforma acá nos aparecen tres cosas en primer lugar nos aparece el saldo de la cuenta el segundo lugar los faltantes al pago y en tercer lugar los retiros nosotros podemos retirar por paypal y el mínimo de retiro en esta página es de 10 dólares acá nosotros escribiríamos nuestra dirección de paypal la que tenemos registrada si no saben cómo crearse una cuenta en paypal pues les invito a buscar un poco en google y entonces ellos nos van a enviar una vez introducido el email y una vez alcanzado el umbral de pagos en este caso 438 dólares y pues nos van a proceder a enviar el pago a nuestra cuenta bueno ahora vamos a ver cómo acortar un enlace y a través de ese enlace ganar dinero entonces para eso voy a revelarles una estrategia que seguramente les va a funcionar muchísimo a ustedes y puede tener muchísimas variantes si desean ver otras estrategias más les invito a que vayan a la descripción del vídeo donde dejaré un vídeo con el cual hablo de cómo ganar dinero con adfly y revelo otras estrategias interesantes para que ustedes pueden ustedes puedan generar sus primeros ingresos con estos acortadores de enlaces en este caso lo que quiero hacer es acortar el enlace de un libro de recetas de cocina italiana lo primero que tenemos que hacer es pensar a quienes a qué público le va a interesar un libro de estos entonces seguramente son personas interesadas en la cocina italiana personas interesadas en recetas personas interesadas en recetas fáciles y luego de haber descargado el libro acá tengo el enlace en mega para poder descargar el libro y luego de haber descargado el libro o de haber obtenido el enlace le vamos a dar copiar a este enlace y nos vamos a ir al acortador luego de haber iniciado una sesión en nuestra cuenta le damos control v pegar y luego le damos donde dice shrink acá nos dice que hemos generado correctamente nuestro nuevo enlace acá está el enlace lo que vamos a hacer es darle copiar y vamos a hacer una prueba para que ustedes vean de qué manera se le presenta a todas las personas que entren a ese enlace vamos a pegar acá vamos a entrar darle enter acá primero nos muestra quién ha sido el que ha enlazado o ha cortado el enlace aquí dice el profe jorge aquí nos muestra que esperemos cinco segundos igual que la página de ad fly y le damos clic en skip en este caso que significa saltar aquí nos muestra que podemos ganar hasta 18 dólares por 10 mil visitas acá nos redirige a la página en este caso a la página de mega que es donde sale enlace de recetas y pues de esta manera las personas podrán descargar su receta la pregunta es en dónde puedo publicar mis enlaces bueno para publicar los enlaces una excelente manera es utilizando facebook y es que ya facebook anunció que ya cuenta con casi dos mil millones de usuarios allí en esa plataforma así que es la principal plataforma donde podemos encontrar personas interesadas en el tema del cual quieres compartir tu enlace en este caso lo que voy a hacer es escribir en el buscador recetas de cocina le di buscar y acá me voy a donde dice grupos una opción también que podemos elegir es también filtrarlo solamente para que nos muestre los grupos en este caso los grupos le damos a donde dice ver todo y acá por ejemplo hay un grupo muy interesante dice recetas de cocina con 163 mil miembros acá hay otro con 160 mil y así por el estilo son 160 mil personas en cada grupo interesadas en recetas lo que tenemos que hacer es darle clic en unirte o unirnos a estos grupos y luego una vez de que nos han aceptado para unirnos pues es publicar los enlaces acortados allí por si lo anterior no te quedó claro voy a hacerte una breve demostración acá digamos que estamos en un grupo esto es un grupo de prueba vamos a darle control v o clic derecho pegar y aquí pegamos el enlace de que hemos acortado con la receta entonces acá por ejemplo podemos crear una publicación que diga bueno vamos a revisar primero el pdf que estamos bajando por ejemplo podemos incluso copiar este esta parte aquí lo que dice acá copiar y le damos aquí pegar dice la cocina italiana es un universo rit rico de recetas tradicionales bueno y hemos ahí podemos mostrar esto podemos el enlace entonces acá podemos colocar descarga el libro de recetas de comida italiana gratis en el siguiente enlace cada uno va a poder cada uno va a poder colocar el texto un texto que sea llamativo y acá vamos a modificar en este caso a la imagen vamos a poner una foto podemos buscar una foto con comida justamente bueno ahí he buscado una receta o perdón una foto que no tiene nada que ver pero pues es como para que ustedes vean la prueba también podemos llenarlo de etiquetas entonces por ejemplo acá podemos colocarle unas etiquetas con el numeral receta cocina otro por ejemplo un numeral cómo hacer pizza cosas como esas y luego entonces ya publicamos el enlace en el grupo le vamos a dar clic en publicar y se va a mostrar algo como esto acá está nuestro enlace acortado y una vez las personas empiecen a ingresar allí ya empezarás a ganar dinero con este acortador de enlaces entonces lo que queda ahora es básicamente invitarte a probar esta nueva plataforma la verdad con su registro de pagos tan altos me está poniendo a pensar en dejarla como la plataforma definida de mis acortadores de enlaces por encima de ad fly y pues acá podemos ver las estadísticas de cuántas personas han ingresado si es una publicación nuestra se ha captado la atención de las personas si tienes alguna duda puedes escribir en los comentarios abajo y trataré de responder a todas tus dudas y también te invito como ya dije antes a ver el otro vídeo sobre ad fly porque de todas maneras complementando los métodos los trucos que empleo pues podrás empezar a ganar dinero de una manera muy fácil algo que yo no obtuve cuando recién empecé en esto de ganar dinero por internet así que espero que este vídeo te haya gustado no olvides dejarme tu like y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas totalmente gratis a mi canal no siendo más yo me despido y no olvides que yo soy el profe jorge y aprender es gratis